Anda con muletas y dijo lo siguiente. Maluma foto, cortesía Neyman Group. Tal como te contamos, el lunes pasado Maluma se sometió a una cirugía de rodilla por una ruptura de ligamento. Pero, lejos de las especulaciones y aunque las burlas y los memes no paran, el cantante se encuentra en recuperación. Claro, para Maluma, quien está acostumbrado a vivir de concierto en concierto, de avión en avión y de país en país, le es muy difícil hacer reposo, por lo que cuenta con la ayuda de unas muletas para movilizarse en su casa de Colombia, donde está cuidado por su familia. Loading the Player. Maluma compartió en su Instastory que han sido días difíciles, pero que, a pesar de eso, agradece las pruebas que le pone al vida para aprender. Para él, lo más importante es llevarle tranquilidad a sus seguidores y para eso, que mejor que lo vean y lo escuchen de su propia boca. Mira aquí sus declaraciones en estos tres videos. Loading the Player. 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 ¡Gracias!